¿De qué manera celebraron el Día de la Mujer organizado por el Banco Crédit Coop de Bombal? Muy contentos de que esto se lleva a cabo todos los años, siempre es a beneficio de una institución y está dentro de las actividades institucionales que tenemos que hacer dentro de la Comisión de Asociados del Banco de Crédit Coop. Siempre a beneficio de alguna institución distinta que opere con el banco y bueno, en esta oportunidad vinculamos a la Escuela Secundaria, la Asociación Cooperadora y bueno, por eso fue en beneficio de la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria. ¿Y qué actividades prepararon en torno a esta fecha? En torno a esta fecha, bueno, preparamos el Festejo Internacional del Día de la Mujer y es un festejo ya tradicional que hacemos año tras año. ¿Hicieron juegos, sorteos, qué es lo que hicieron? Sí, bueno, hicimos juegos, sorteos, baile, elección de la reina y bueno, mucha diversión. ¿Y te toca dirigir el banco a vos? Ahora sos gerente, es la primera vez que hay una mujer gerente en la historia del Banco de Bombal, precisamente hablando del Día de la Mujer, ahora no hay el lugar que ocupan las mujeres. Bueno, particularmente en lo que a mí respecta, hace del año 2000 que estoy trabajando como empleada del banco y bueno, he recorrido varios puestos y bueno, por último, me tocó ser gerente de esta localidad a lo que acepté. O sea, podía haber no aceptado, pero bueno, me di la oportunidad de hacerlo y bueno, vamos a ver qué pasa. Espero no defraudar a nadie y poder cumplir con las expectativas que me impongan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar, por acompañarnos y bueno, quiero agradecerle a la cooperadora de la escuela que preparó los centros de mesa, que trabajó un montón en la venta de las tarjetas y quiero sobre todo agradecerle a la comisión de asociados del banco que trabaja incansablemente en este y en todos los eventos que se preparan y bueno, es muy unida y logramos siempre los objetivos gracias a ellos. Nosotros somos empleados y nuestra tarea es el acompañamiento a la comisión y bueno, muy contenta de tenerlos. A la comuna de Bombal que auspició el evento y bueno, muchas gracias a todos. María, fuiste electa a la reina del Día de la Mujer. ¿Te esperabas este mandato, esta elección? No, para nada, para nada. Sí, había otra mejor. ¿Había muchas postulantes? Y seis, entre seis salí yo, pero no sé si la verdad que me lo merecía. ¿Cómo te eligieron? ¿Por qué te eligieron? Por aplausos. ¿Muchos aplausos? Y sí, para ganar tuve muchos. Bueno, muchas gracias María. Agradezco a todos, les digo gracias al Credit Call, al banco Credit Call que organizó esto, muy lindo, nos divertimos mucho. La pasaron bien. ¿Y qué te llevaste de regalo? Un bolso hermoso. ¿Con la banda y la corona? Claro, eso sí. Bueno, muchas gracias. Nunca me gastes, nunca me gastes, que es mi amor, ¡Gracias por ver el video!